Un tema espectacular de mucho color son los fans albicelestes. Esta hinchada de Argentina se lleva pues muchas historias, la energía que transmiten, lo que han hecho estos hinchas desde el primer día hasta el final. Los vuelos de Argentina en la principal aerolínea están agotados para venir desde Buenos Aires para acá. Hay, bueno, una situación económica difícil en el país, pero ahí lo que sea para poder estar acá, no sé, será otro tema cómo van a conseguir los boletos. Martín Einstein, Rodrigo Faiz, yo soy Carolina Guillén, desde Doha, Mauricio Pedrosa, Barak Feber, Alex Pareja y Moisés Llorens, me van a ayudar a describir a los fans albicelestes, porque hay muchísimos, todo el tiempo cantan, están de pie, llevan la vibra, son muy cabalísticos, siempre son así con la selección, porque esto es una cuestión cultural, es sagrado el fútbol en Argentina. Sí, es parte de la cultura, es parte de la identidad nacional, es parte de lo que a la Argentina le gusta cuando se mira al espejo, ¿no? Muchos aficionados en las canchas argentinas, en los estadios argentinos, no ven el partido, es autorreferencial el tema del hinchado. Se miran a ellos mismos, dicen canten y vamos por acá, y vamos por allá, ¿cuál director? ¿Tú te sabes todos los cánticos, Martín? ¿Fónica? No, no me lo sé todos. Tuve que aprender, estuve ahí leyendo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡Muchachos me la aprendí! A mí me encanta la del inglés, que no saltes un inglés. Bueno, es que hay rivalidades históricas, la de Argentina con los ingleses, por el tema político, la guerra de Malvinas, evidentemente, y además que Inglaterra se ha enfrentado a Argentina y a Argentina Inglaterra. Es el clásico mundial para Argentina junto con Brasil. Yo ahora me atrevo a meter Holanda también, que creo que por lo que pasa... Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado. Y Alemania, evidentemente, por las finales, por esas dos finales, tres finales que ha jugado Argentina con Alemania. Por suerte no está Alemania en esta final, porque las dos últimas las perdió Argentina con Alemania. Te decía, es un tema de cultura popular, es un tema de identidad, es un tema de sentirse reconocido en un lugar en donde Argentina destaca. El argentino es muy orgulloso también. Y el hecho de que en el fútbol pueda sacar pecho, puede decir, ¡eh! Que lo respalde una historia. Claro, que soy mejor que Alemania, que le gane a Alemania, que le gane a este, que le gane al otro, no lo puede hacer en otros órdenes. De la vida respecto del país. Entonces, ese es un tema también chauvinista, no es un tema de, ¡eh! Somos la hinchada, y lo de la hinchada, hay un tema también en la música, por ejemplo, en la Argentina. Dicen... ¿El tango, dices? No, no, no. Cuando va una banda, como los Rolling Stones, o cuando va cualquier banda de pop, habla muy bien del público argentino, y el público argentino siente que tiene una misión ahí. De demostrar que son un público espectacular, que grita, que baila, que canta, que se sabe las canciones. En esto, ¿no? Como hinchada, Argentina es como muy, muy potente. Lo llevan al extremo. De hecho, voy a contar una anécdota que conocerá Mauri. Uno de los conciertos, de los últimos conciertos de Oasis como banda, Oasis, llamadlo como queráis. Noel Gallagher canta el Don Luke Bucking Anger en el Monumental de Buenos Aires sin recitar apenas dos versos. El resto lo canta la hinchada argentina. Y él, al final de la canción, acaba llorando. Bueno, y Coldplay, que tocó hace poquito en Buenos Aires, cantó una canción de una banda argentina que se llama Soda Stereo. Ah, por favor. Y... Increíble. Si no, creo que diez estadios. Sí. Coldplay. Digo, hay un tema, las hinchadas, como parte, como un extracto de la cultura popular del país, son muy importantes. El tema de la reunión, de la fiesta, de la garra, del demostrar lo fuerte que es el pueblo cuando se une. ¿Es más poderosa, es más pasional la hinchada argentina que la española? Mucho más. Mucho más. Yo es que siempre digo una cosa, primero, que España a nivel de selecciones es muy floja porque digamos que España está compuesta por muchas provincias que tienen identidad propia. Algunas se identifican con España y con el sentimiento español, obviamente, otras no tanto. Y es una lucha muy política entre españoles. Eso es lo primero y eso se refleja muchísimo en la selección. Aparte, en España hay una cosa que creo que está por encima de todo, que somos mucho más de clubes que de selecciones. A mí me das la opción de que el Sporting de Gijón gane una liga o suba a primera división o que España sea campeona del mundo y es que no me lo pienso. Que el Sporting esté lo más arriba posible. Y eso es algo que no pasa en otros países. Además, yo creo que hay una cosa que creo que el fútbol hace en general pero que se ejemplifica mucho y muy bien en la afición argentina y que a mí me pasó anoche después del partido del USAIL. El fútbol igual a clases, clases sociales, clases económicas. Ayer encuentro, mientras estaba haciendo reacciones para las redes sociales de ESPN, a un señor que muy amablemente me dijo, mira, yo no puedo hablar en cámara porque yo soy directivo de una grandísima empresa argentina que ahora mismo me pones en un compromiso. Y al lado estaban unos chicos con unos bombos, con unos platillos, con unos tambores, cantando muchachos y liderando a la barra que me dijeron que habían hecho cualquier tipo de venta y sacrificio durante los últimos meses barra años para llegar ahí. O sea, clases sociales distintas pero que estaban juntas animando. Cuando yo he estado en estadios de fútbol de otras ligas he sentido que los hinchas imitan a la hinchada argentina. Claro, en España hay muchos cancioneros o canciones de equipos que son iguales. que son importados. El del Mallorca recuerdo por ejemplo con Cooper alguno, bueno, el Brasil decime que se siente el Real Madrid empezó a cantar. Claro, los imitan a los argentinos que terminan siendo modelo para que otras hinchadas puedan tener el mismo efecto porque sin duda es un efecto importante en la cancha. Mauricio, ¿cuál es la opinión de los fans argentinos en el Mundial? ¿Hay alguna otra fanaticada de una selección que se les compare? Pues no lo sé. La verdad a mí me yo creo que hay distintas maneras de vivir el fútbol. Voy a defender un cachito a la fanaticada mexicana porque ir a apoyar a la selección argentina pues es relativamente fácil, es una afición que puede ganar el Mundial. Ir a apoyar a México cuando sabes que tu equipo no vale madre pues tiene todavía más mérito, tiene todavía más dignidad, más honor. Es decir, cuando el argentino invierte su casa, su coche, es porque puede ganar el Mundial, fantástico, pero cuando sabes que tu equipo es una basura y que te va a dar más tristezas que alegrías, ahí sí, mi respeto si me quito el sombrero con la afición mexicana. Es decir, la gente insiste, no, los que más viajan son los aficionados alemanes, brasileños, argentinos y mexicanos. No. Perfecto. Todos son multicampeones del mundo menos los mexicanos. Entonces, el mexicano va porque es un legítimo aficionado al fútbol puede haber un Australia-Túnez y va a haber banderas mexicanas y mexicanos tomando partido por uno o por otro. Esa es una afición de valor. Cuando sabes que no vas más que a llorar, más que a triunfar y a sonreír, y cuando no hay alférez, me quito el sombrero y ojalá sigan siendo más. Mira, no, supuestamente para... No le quiero quitar el comentario a Barak, pero hoy va a haber mexicanos en la tribuna apoyando a César Ramos Palazuelos, porque a lo mejor lo que tenemos los mexicanos en el Mundial son los árbitros. Hoy hay un árbitro mexicano semifinalista del Mundial. Y es además malísimo porque es lo peor de todo. Es un árbitro patético si cerramos Palazuelos. Caro, Caro. Me interesa mucho conocer cuántos argentinos vinieron o vendrán porque de México el registro oficial era que 80.000 mexicanos habían registrado la información para la tarjeta Haya. Pero luego además hay otra cosa, hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos y compran desde Estados Unidos, por lo cual la cifra es mayor. Sí. No, pero en estos 80.000 están esos incluidos. Ah, ojo. Sí, no como ciudadanos americanos con raíces mexicanas. Exactamente. A ver, Barak, ¿qué más podemos decir de dónde ponemos a la hinchada argentina? A ver si nos relajamos un poco en lo que se atreven a creer, lo cabalísticos que son. Hubo un día que, ¿te acuerdas es que no me dejaban salir del estadio porque iba a cambiarle la suerte? Estábamos con Caro contra Holanda. Bueno, estaban todos a ser argentina y no me dejaban salir. Le decía al chico que estaban todos de pie en la parte detrás del arco pero todos en la primera fila y Caro dice bueno, me tengo que ir porque el programa no te puede mover. Nos vas a cambiar la suerte. No te puede mover y Caro se tuvo que escabullir. Y les cambió la suerte, ¿qué es lo peor? Les empataron. ¿Qué pasó, Barak? ¿Qué pasó cuando me salí? Empató a Holanda. Empató a Holanda, nos fuimos a prórroga y a penales. Martí prohíbe la entrada en la final a Caro. Ya lo estoy viendo. No, impresionante, Barak. ¿Alguien más cabalístico que la hinchada argentina? ¿Alguien más cabalístico y mitad vivos también? No sé si a mí me hubieran tratado tan bien como a ti. Pero bueno, son así, son así y tienes la picarría y sobre todo tienes aguante, palabra y es que es increíble. Realmente son profesionales y cuando digo que son profesionales que no se entienda que les pagan por eso, sino que de profesión son hinchas, lo hacen tan bien y cuando he estado yo en la Copa del Mundo me he quedado maravillado de la capacidad de cantar y cantar y cantar y repiten la misma igual y tienen una variedad interesante de canciones pero de repente la misma y la misma la verdad sí decime que se siente en 2014 era una y otra y otra y otra y otra y otra y no descansaban nunca, ¿no? Esa capacidad de cantar y cantar y cantar y cantar y no parar de cantar realmente es notable, ¿no? Es una afición que en esta es el número uno. Después podemos hablar, sí, de formas de apoyar como dice no se callan nunca, carajo. Bueno, no tiene que ver con el fútbol, eso yo creo en general no nos callamos nunca, pero hay otra hinchada, claro, que me parece que es muy curiosa en este mundial que es la de Marruecos y hay un tema muy lindo que es que el mundo árabe se ha volcado con Marruecos porque es el representante de ellos, ha llegado, es el que ha llegado, es el que en bandera, es el que en mascarón de prueba de todas las culturas. Yo ayer me senté antes del partido a tomar un café en una mesa grande, se sentaron tres chicos que se conocían de haber estudiado juntos en Londres, uno era de Dubái, una de la chica era de Saudi, de Saudi Arabia y la otra era de Egipto y todos querían que Marruecos llegara a la final y todos iban con Marruecos y los cataríes quieren que Marruecos ganen, los argelinos quieren que Marruecos, es muy interesante y luego tienen una música, un color, una fiesta. Un, dos, tres. Pero hay muchos, hay muchos locales que le van a Argentina sin duda y le ponen también el sabor y tratan de imitarlos, pero aquello Alex de lo de cabuleros, lo cabalístico, supersticiosos, no solo es o se relaciona a la hinchada sino también a muchos técnicos argentinos, ¿verdad? Bilardo, Merlo, Basile, súper cabuleros, creo que es parte, es algo cultural, Sí, son muy cabaleros, son muy cabaleros, hace poco me leí la biografía de Maradona de Guillén Balagué, señalo por aquí porque creo que la tengo ahí en la estantería y explicaba todas las cábalas de Bilardo y del equipo de Argentina durante el Mundial 86, pero que son cosas que van, o sea, están rozando la locura, o sea, que cada uno tenía que estar colocado en el mismo lugar en el vestuario, había siempre una llamada telefónica que descolgaba a Bilardo y que no había nadie al otro lado, o sea, eran toda una serie de cosas, el orden a la hora de salir a la cancha, ese trocito del libro de Guillén me encantó por eso, por lo cabaleros que son y la verdad es que se escapa totalmente, yo lo admiro y me lo miro con una sombra increíble porque es la concepción más opuesta del mundo a la manera que tengo yo de ver el club, porque yo soy muy poco pasional ni para los equipos ni menos para las elecciones, entonces, es totalmente, para mí es, vamos, mind-blowing, me explota la cabeza a ver cómo es, cómo la gente tiene ese nivel de pasión, ese nivel de superstición de cosas, ya que gente totalmente racional en sus vidas civiles, por así decirlo, cuando hay un partido de fútbol de la selección argentina se vuelve, se transforma, se vuelve totalmente loco, para mí es un fenómeno apasionante y que yo me lo miro con total estupefacción de admiración. No, yo ya me olvidé de la hinchada italiana porque tienen dos mundiales que no vienen, así que... No, que la raíz argentina viene del sur de Italia y yo he ido al estadio San Paolo en Napoli, los narradores llevan muñequitos que ponen sobre el pupitre que son, no me acuerdo cómo se llama en italiano ahora, o en napolitano, la aramancia o algo así, digo, son muy creyentes en el tema de la cábala. Claro, ¿tú te recuerdas alguna de Bilardo? Bilardo tenía 80.000, mirá, me contaba Valdano, el mundial del 86, que se había vuelto ya muy pesado el tema de las cábalas porque se iban sumando con los partidos y ellos estaban en Coapa en la ciudad de América y tenían que estar en la tienda y quedaban muy cerquita, entonces, claro, no les alcanzaba el trayecto del autobús para poner todos los cassettes con las músicas que se iban sumando con los partidos, los lugares en el autobús, que había que bajar con la pierna derecha, que había que no sé qué, a ver... Pero cuéntame una, cuéntame una de Coco Basile o de Mostaza Perto con los cuernitos... esta es del cassette. Esta es buenísima. El propio Valdano a mí me comentaba, yo viajé muchos años con él, que hubo un partido en el que Argentina ganó y había utilizado una camiseta distinta a la habitual y entonces, Bilardo hizo a las 5 de la mañana del día anterior del siguiente partido otra vez buscar esas camisetas todas iguales y no tenían dorsal y creo que él mismo, según decían, con cinta aislante iba pegando los dos... Son las camisetas del partido contra Inglaterra, Rodri. Y luego, hay un tema que yo creo que Scaloni tiene mucho que ver con esto. Bilardo entendía que todos los detalles contaban para ganar una Copa del Mundo. Bilardo decía, los pequeños detalles son los que se ganan en una Copa del Mundo. Por ejemplo, se los lleva Tilcara y los hace ganar 4 kilos más porque sabía que en la altura iban a llegar a su peso ideal. El tema, por ejemplo, y esto Simeone también va por la misma escuela, cuando llega Simeone al Atlético de Madrid hace cambiar las redes de las dos porterías y los dos arcos poniéndolas con rojo y blanco, eran blancas, porque son los colores de cuando ganaron el doblete. O sea, y Scaloni hizo una que me contó un amigo brasilero en este Mundial. Yo no me doy cuenta que cambie el himno argentino. Todas las selecciones tienen 90 segundos para el himno argentino, es lo que te deja la FIFA. Y el himno tenía una introducción y la parte final. Bueno, Scaloni le pidió cuando asumió a la AFA que cambiara la extensión del himno. Que el himno arrancara por el estribillo final él y Aymar y la AFA dijo que sí y lo extendió a la FIFA. Y el himno argentino ahora arranca por San Eter, no, toda la parte introductoria desapareció. Imagínate. Y esto va a lo que decía Bilardo, los pequeños detalles, todo suma. Bueno, y en eso de los pequeños detalles, Moy, hoy le dieron el día de descanso a los jugadores, Scaloni los premió para que tuviesen el día libre en familia, ya hay manifestaciones por allí de Messi, unos cuantos me acaba de enseñar Rodri, que está bien pendiente de todo, pero lo que cantan los fans también lo hacen y lo cantan los jugadores en el vestidor. Bueno, al final es todo, todos van en el mismo objetivo, unos juegan en el campo y los otros juegan en la grada y todos van a por el mismo objetivo que es ganar la Copa del Mundo. Lo de Argentina es pasional, lógicamente, no descubrimos nada, no lo de Argentina, lo de Latinoamérica es pasional con sus selecciones. tú miras lo que sucede allí o lo que pasa en Europa y en Europa es algo muy frío. En Europa se juega a nivel de selecciones pues porque la FIFA ordena, la FIFA toma al mando durante unas semanas de los campeonatos domésticos. Si no, es que en Europa no hay lógicamente la pasión que se tiene en Latinoamérica y eso es admirable. Es admirable y muy respetable. Antes hablabais de los mexicanos. Es que tú vas a cualquier partido importante de Champions en Europa y hay una bandera mexicana y eso es muy significativo. Primero, por el orgullo que sienten por su país, uno. Y dos, por el respeto de llevar una bandera a un partido que ellos consideran muy importante. Yo creo que eso tiene mucho mérito. El que haya, yo creo también es y que nadie se me enfade ni nadie se ofenda porque cada uno con su vida hace lo que le da la gana. Pero gente que haya vendido su casa o su coche para ir a la Copa del Mundo me parece una auténtica brutalidad. O sea, una auténtica barbaridad. Y luego están los hinchas españoles que son los más ridículos que te puedes encontrar en el mundo. O sea, gente que utiliza, gente que aprovecha las Eurocopas y los mundiales para disfrazarse de sevillano o de torero o de guardia civil o de o de hacer el ridículo. O sea, salir de casa para hacer el ridículo. Bueno, pero si te... Pero te compro los fanáticos en Latinoamérica, es verdad, porque el mundial pasado los peruanos también le pusieron la fiesta a Rusia. Pero hay que entender... El uruguayo, el chileño, el paraguayo... El colombiano. Pero hay que entender que esto es un tema histórico y político y que en Europa los nacionalismos suelen estar mal vistos, ¿no? Porque tiene una historia diferente Europa a Latinoamérica. Entonces, se asocia... Y aquí no hay juicios de valor, se está viviendo mal. Pero la sociedad tiende a enjuiciar el seguir a una selección nacional. Y esto aplica en la mayoría de los países europeos, no solamente en España, con una doctrina política, ¿no? Con la derecha, con el nacionalismo, con una historia muy delicada que tiene Europa y que Latinoamérica tiene una historia diferente y nadie ve mal, absolutamente nadie ve mal que se siga la selección. En Europa, según el país, incluso en Inglaterra, que es el país con más apoyo, sin duda, entre los europeos, pues hay una gran cantidad de ingleses que no quieren saber nada de la selección inglesa porque representan ese exacerbado nacionalismo que ellos no comparten. No, y en Europa, y en Europa también el fútbol de clubes, espera, es una cosita, en Europa el fútbol de clubes tiene muchísimo más peso y esto tanto Rodri, Martín y Muey lo saben perfectamente. La fecha FIFA, el comentario que más se escucha en los bares y tal es qué bien, por fin vuelve el fútbol. Con eso está todo dicho, con eso está todo dicho. El fútbol de selecciones importa muy poco en Europa, a no ser que sean las grandes citas y siempre es un poco con todas las reservas que dice Barak también, hay mucho componente político. Bueno, la hinchada argentina estará en la final deleitándonos con sus cánticos, con su pasión, con sus cábalas y será bien lindo tenerlos y verlos allí.